Oiga viejito, ¿y pa' dónde va usted, eh? ¿Qué pa' dónde voy? Voy pa' donde está tocando el parrandero. Porque ese sí me pone a gozar sin agüero. Y cuando bailo donde está el parrandero, me quito como 20 años y me vuelvo cervecero. Ahora verá que el parrandero va a soltar a la pija un distrito viejo. ¡Viejito! ¡Pa' nosotros los cubanos! ¡Viejito! 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 ¡Vamos! No eres tan saquera, no no hay problemática, no no hay problemática, no no hay problemática. Aquí papa, bailando con Javier y el parrandero, porque con Javier y el parrandero me siento monocuco guayalero. No eres tan saquera. No eres tan saquera, no hay problemática, no hay problemática. No eres tan saquera, no hay problemática, no hay problemática, no hay problemática. No eres tan saquera, no hay problemática, no hay problemática. No eres tan saquera, no hay problemática. Bueno, bueno, esto va para toda la gente de Santacho. Original, ¿qué dices tú? Bueno, la gente de Santacho, la gente le sabe, la gente que le gusta la música que ella, que vive tanta nostalgia en el parrandero, que traje tantos problemas. ¿Quién son? Madifín Sujarele Hasen aleviado nada más Es que estén las mujeres compalleras Mujeres que no piensan Estar más de lucha Si tuv bayere la palabra 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 Madifín Sujarele No sé si queremos saludar A todos los temas De la cambiada la gente ha estado... la gente que no se le dice, la gente que no se le dice colchilere Manapajos amórate a Kikusha pa' vez colchilere Manapajos colchilere Manapajos amórate a Kikusha pa' vez colchilere Manapajos amórate a Kikusha pa' vez ¡Suscríbete al canal!